Aquí están las radiografías de Reynaldo Rivera. Él ha recibido cirugía en 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles de cirugía y llegó con dolor constante en la espalda baja. Y ahora, ¿qué por ciento amejoría? Ahora, un 99% vamos a decir. 99. Para no decir el 100. No tan mal. Sí. Qué bien. Felicidades. Gracias y buen trabajo. ¿Cómo ha mejorado su funcionamiento en su vida? Mucho mejor ya. Ahora puedo hacer muchas cosas. De todos modos, tengo limitaciones por mi operación, pero ya puedo hacer casi todo lo que podía hacer antes. Ya no tengo tantos problemas para hacer. Qué bien. Gracias por decir su testimonio. Ok. Gracias a ustedes y buen trabajo. Y mantengan haciéndolo bien. Muy bien. Mi nombre es Reynaldo Rivera. Vine en diciembre con el doctor Lash, nada más por los comentarios que había en el radio. Y vine, me tomaron las radiografías. Y en ese tiempo tenía una vuelta para México y dije, voy a ver si allá a la forma me compongo más rápido. Y fui con especialistas y no me compusieron nada. Y cuando regresé, a la semana que llegué, me llamó de la oficina de aquí, del doctor. Me preguntaba cómo estaba y dije que estaba mal. Y vine y empecé el tratamiento. No tenía mucha confianza porque ya me habían defraudado en México. Y dije, va a ser lo mismo. Y las primeras veces dije, no, con 10, 15 minutos que me dedican, no, no va a ser bastante. Pero como a las 10 veces o más, sentí la mejoría y hasta la fecha ido mejorando y mejorando. Gracias por su buen servicio.